¡Hoy nomás! ¡Pero vamos! ¡Pal baile! ¡Hoy! ¡Pal baile! Se goza mucho con charanga Charanga En la costa se goza mucho con pachanga En Colombia se goza mucho con charanga Charanga Venezuela también la mueve con pachanga Pero mira, mira, mira que esa vieja no se casa por el modo de mirarme Parece que no duerme, amanece, anochece en la rueda del pandango Ella quiere que la muerte se la lleve charangando Charanga, 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 chara Charanga, ganga, ganga Charanga es una buena ganga Charanga, 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 char Charanga Pero mira, mira, mira que esa vieja no se casa por el modo de mirarme Parece que no duerme, amanece, anochece en la rueda del pandango Ella quiere que la muerte se la lleve charangando Charanga, 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 chara, charanganga Gan, 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 charanga, charanga es una buena ganga Gua-gua-gua-gua Gracias por ver el video